tenemos este proceso que es conocido por muchos se usa en muchas otras actividades lo que es la planificación luego ponerlo en práctica o ejecutarlo y luego entonces revisar si lo que hice dio el resultado o no y si no entonces poder hacer cualquier ajuste para mejorar el proceso entonces básicamente lo que estaremos haciendo o lo que estaríamos haciendo cada uno de nosotros a la hora de poder implementar nuevos elementos en nuestro arbitraje comenzando un poco por planificar tenemos tres puntos o algo que el cómo y el por qué o para qué como mencionamos ese elemento que voy a trabajar porque voy a anotar para trabajarlo tiene que ser algo específico tiene que ser algo que yo pueda medir en el tiempo si yo y también lo colocamos en el quiz en isa así yo coloco hoy voy a mejorar mecánica pero si agarramos el manual de mecánica tiene casi 80 páginas de muchos puntos o yo voy a mejorar mi criterio también son muchos elementos debemos tomar puntos bastante específicos ejemplo como mencionó omar mi posición en la cancha cuando hay una penetración si estoy de centro como me muevo cuando hay una penetración hacia el sexto ya sea por el codo o por la línea de fondo o si estoy de líder como hago para rotar cuando la bola está en la punta y se va acercando con una pantalla ya sea por el otro lado o por mi lado entonces identificar puntos bastantes específicos que ustedes consideren importantes tampoco es pueden agarrar cualquier cosa y identificar en el segundo punto que dice el cómo qué es lo que voy a hacer porque es lo que vas a hacer en base a lo que has aprendido por ejemplo si estás como líder para rotar ya hay una cortina y va por el lado opuesto tú consideras que es el momento para rotar entonces eso es lo que voy a hacer estoy esperando esto que va a llevar a que yo haga esto y por último el propósito porque voy a hacer eso para estar en el otro lado a tiempo cuando la jugada esté iniciando y no llegar tarde cuando esté finalizado entonces identifiquemos todo esto lo planificamos y luego lo llevamos a la cancha lo ejecutamos tomando la premisa ya creo que es la tercera vez que lo ponemos porque es lo importante el juego es primero y entonces después mi desarrollo tener disciplina en la aplicación de ese protocolo que planifique muchas veces empezamos haciendo algo primer cuarto segundo cuarto y sentimos que no nos está resultando que hay algo mal y lo queremos cambiar y modificar en el momento queremos empezar a improvisar y eso es lo que uno de los puntos a evitar finalicemos el juego cumplamos el protocolo y después que finaliza el juego entonces el momento de revisar si lo que hice funcionó o no funcionó lo ideal es que sea a través del vídeo final del día es una de las herramientas más útiles pero si no tenemos esa herramienta y tenemos algún instructor o alguna persona viendo nuestro partido compartir con esa persona ese punto específico de forma de que ella pueda ver cómo lo estoy haciendo y me pueda dar una retroalimentación posteriormente y finalmente tenemos que el ajuste si ese punto específico o si esa retroalimentación me indica que no dio un buen resultado entonces sería el momento para hacer un cambio o si dio resultados y fue posible entonces poder avanzar al próximo punto a mejorar